en los estados de Coahuila y el Estado de México y del 2024 en el que vamos a buscar recuperar la presidencia de la República para la coalición y con ello empezar la recuperación del país que ha venido sufriendo una serie de destrucción institucionalizada que nos tiene muy preocupados en el partido. Y por eso estamos trabajando en lo que el presidente llamó la campaña permanente, es decir, el partido moviéndose desde hoy para que en el 2024 estemos preparados. Ustedes que nos conocen y han dado testimonio del trabajo del partido saben que una de las fortalezas del PRI, además del reconocimiento de lo que hicimos como gobierno, porque fuimos nosotros los que construimos este país, ha sido la posibilidad de desdoblarlos y poder construir estructuras que van desde el presidente nacional hasta el presidente de la sección.